Estamos en el mes del miedo, y qué mejor para estas fechas, que ponerse a jugar unos jueguitos de terror por la noche. Pues eso mismo se me ocurrió a mí, así que me puse a buscar juegos de terror clásicos. Y navegando por algunas páginas, me terminé topando con el clásico Slenderman de las 8 páginas. Pero tras abrir el juego me di cuenta de lo atrás que se había quedado en el tiempo. Coño de la madre, se me cayó el mago, huevón. A ver... Y bueno, la misma historia de siempre, así que... Oh, y voy a hacer Slenderman de 8 páginas en Unreal Engine 5 y con RTX. Y bueno, démosle. Lo primero que hice fue abrir el motor y crear un nuevo proyecto en blanco, pero al entrar... Estaba todo negro. Así que primero añadí este Skybox que descargué de la Epic Store. Aunque, ahora que lo pienso, esto es en realidad una esfera. Debería llamarse más bien Skyford. Pero bueno, no nos desviemos. Así que luego creé un terreno para luego pintarlo con pasto. Añadí vegetación al terreno y quería comenzar a construir el mapa. Pero... No me acordaba cómo era el mapa. Así que me hice con este mapa táctico del juego original. Y lo usaría para recrearlo. Pero era medio difícil copiar el mapa viéndolo desde otra ventana. Así que busqué cómo poner el mapa de forma cómoda para poder calcarlo. Y me acabé topando con este programa que me permite superponer ventanas. De forma que podía poner la imagen del mapa por encima del editor. Y de esta forma calcarlo más fácilmente. Primero hice los senderos. Para luego añadir algunos pinos que obtuvo de este mapa de la Epic Store. Y así estaría quedando el escenario de momento. Pero faltaba añadir al jugador. Para eso creé un nuevo blueprint que sería el jugador. Le añadí el input para que pueda moverse y girar la cámara. Pero el juego se seguía viendo muy oscuro. Así que era hora de añadir una fuente de luz. Me fui a Sketchfab en busca del modelo de una linterna. Ya que me daba paja modelar una. Y acabé encontrando esta. La cual se veía muy bien para el proyecto. Así que la descargué y la importé. Le añadí la linterna al jugador. Pero la misma se veía muy simplona. Como si le faltara algo. Y claro. Faltaba la mano que la sostuviera. Regresé a Sketchfab para descargar el modelo de un brazo. Y acabé encontrándome con este. Pero el mismo no estaba en la posición que necesitaba. Así que me lo llevé a Blender para poder añadirle huesos. Y así poder cambiar su pose. Y una vez acomodado. Le apliqué la pose y lo exporté. Y ya habiéndolo importado a Unreal. Fui a revisar el modelo. Para darme cuenta de que el mismo tenía una textura húmeda. Como si hubieran hecho cochinadas con la mano. Lo solucioné rápidamente ajustando el especular en el material. Y habiendo hecho eso. Le agregué la mano al jugador. Y ya se veía mucho mejor. Pero lo que no se veía mejor. Era la iluminación. La cual se veía muy plana. Y para solucionarlo. Me hice con esta textura. La cual usé para crear una función de luz. Que se la apliqué a la linterna. Dando este resultado. El cual se ve mucho mejor. Y ahora sí. Lo que todos estaban esperando. Toca añadir a Slenderman. Para eso me fui a Sketchfab. Y conseguí este modelo de Slenderman. Me lo llevé a mi examen para reguiarlo. Y ahora tenía que buscar algunas animaciones. Opté por esta animación de caminar. Ya que se ve un tanto imponente. Pero no quería irme solo con eso. Así que también descargué esta otra animación de como arrastrándose. La cual la usaría Slenderman. Tras recoger la última página. Y así se estaría viendo dentro del juego. Ahora tenía que añadir la inteligencia artificial de Slenderman. Pero antes de eso. Había que terminar de diseñar el escenario. Importé varios modelos del proyecto. Y basándome en el mapa original. Fui recreando las zonas donde aparecen las páginas. Así quedó la zona inicial donde aparece el jugador. El árbol creepy. La zona del trailer con el camión. La zona de los tanques de gas junto a los baños. El túnel de concreto. Los árboles cortados. La zona de las paredes en forma de cruz. Y el silo de granos. Y ahora solo faltaba que Slenderman nos pudiera perseguir. Y para eso coloqué esta malla de navegación por todo el terreno. La cual le permite a la IA buscar un camino hacia el jugador. Y moverse hacia él. Programé a Slenderman para que en función de la distancia con el jugador. Se moviera más rápido o más lento. Moviéndose más rápido hacia el jugador. Si el mismo se encontrara muy lejos de Slenderman. Ahora había que hacer que la pantalla se llenara de estática. Cuando Slenderman estuviera cerca. Para ello solo importó una textura de ruido. Luego creó un material usando esta textura. Y aleatotizar sus coordenadas UV. Para darle este efecto de movimiento. Y luego lo añadí a la interfaz visual del jugador. De forma que tapase toda la pantalla. Pero para que Slender te empiece a seguir. Primero debías recoger una página. Pero para eso debía crear las páginas. Ya que todavía no las había hecho. Y viendo las páginas de juego original. Me percaté de que las mismas tienen un aspecto de como si las hubiera dibujado un niño. El problema es que yo apenas sé dibujar un garabato. O acaso pensaba en que este avatar lo dibujé yo. Y por lo tanto necesitaba a alguien que sepa dibujar. Así que... Hola papu. Buenas. Chepa. Necesito que me hagas unos dibujos re locos. No crack. Bueno, andás a hacer tortear. Ándate la chucha naricón culiao. Aprenda a hablar culo roto. Y vos aprende a votar saco wea. Bueno, al final llegamos a un acuerdo. Así que Pablo va a hacer los dibujos. Bueno, tocó hacer las páginas. Así que abrí crita para dibujar digitalmente. Nah, es joda. Saqué un cuaderno junto a un marcador. Y dibujé a mano cada página del juego. Es bastante fácil porque había que hacer trazos rápidos. Hice varios intentos hasta que hice las páginas definitivas. Las escaneé. Y les hice algunos retoques en Gim. Aquí están las páginas Noga. Son 500 dólares. 500 dólares. Capo, sí argentino. Acá con eso te compras una provincia. Toma una chocolatada bien fría y volada acá. Y bueno, ahora ya habiendo sacado la basura, era hora de poner las páginas. Dice que las mismas aparecieran aleatoriamente en 8 de las 10 posibles localizaciones. De forma que las páginas nunca estarían en una misma ubicación. También dice que cuando mires a una página, en la interfaz visual aparecerá un texto indicando que la podés recoger. Y ya que estaba aproveché y añadí una barra de estamina para el sprint, ahora faltaba mejorar la ambientación. Y para eso debía ser que sonara una música tenebrosa cuando recogieras las páginas. Pero resulta que yo no sé nada de composición musical. Así que... La banda sonora actúa dependiendo de tu progreso. Por lo que hice 4 versiones de un tema musical en K-Walk. No diría que son temas musicales, son sonidos combinados. Y hablando de sonidos, me dieron ganas de recrear el sonido característico de Slenderman. Así que escuché mil veces ese archivo de audio hasta que abrí Audacity y empecé a mezclar sonidos random. Hasta que salió algo bastante parecido al original. Ahora por la música, son mil dólares. Ay dios, me voy a reindeudar por culpa de mi inutilidad. Pero bueno, como dijo Pablo, tomé los temas musicales que compuso e hice que fueran sonando conforme recogieras las páginas. Y habiendo hecho eso, solo quedaba ser el menú principal. Para ello, simplemente puse un fondo negro con la estática que había creado antes. Añadí 3 botones básicos, pero... Este menú se veía muy simple y necesitaba un rediseño. Así que... Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Otra vez Noga vine a llorar pidiéndome otra cosa. La interfaz gráfica. ¿Pero qué voy a hacer en el gameplay, amigo? Solo tiene una barrita en la esquina. Bueno, por lo menos hago el logo. Abrí Krita, ahora sí, y dibujé digitalmente el título de Slender. Siguiendo un poco el estilo de la letra. Y obviamente, un gran y brillante RTX. ¿Qué es lo que más importa, amigo? Le pasé el logo y me enteré de que Noga consiguió una tipografía de Slender. Amigo, eres un vago. Y listo. Con el menú terminado, el juego ya estaba listo. Pero... Necesitaba alguien que lo testeara. Así que... Hola, papu. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, mira, pa. Hice un juego de miedo en RTX y quiero que lo juegues. Bueno, y... ¿Yo qué gano? Esa es la mejor parte, boludo. Como tu canal está muriendo, con esta collab lo vas a revivir, boludo. ¿Qué decís? Ah, maldito furro de mío. Bueno, al final lo logré convencer de testear el juego. Así que los dejo con Jasper. A ver, vamos a jugar Slender RTX. Oh, shit. A ver, vamos a jugar. Uh, amigo. What the fuck. Míra ese posprocesado. ¿Qué es esto? Road closed. Amigo, nunca he jugado a Slenderman. ¿Dónde hay cosas para...? Uh, allá hay algo. Un coso, un granero. Amigo, no he jugado nunca a Slenderman. Uh, amigo, el brillo está muy alto. ¿Qué dice ahí? Water. Es agua. Simulador de caminar por el bosque. Ojo, allá hay algo. Amigo, no puedo leer nada. No puedes correr. Sí puedo correr, mira. Ja, gay. Amigo, no entiendo una pija. Acá tengo que hacer una pausa porque Jasper no se dio cuenta que tenía que recoger las páginas. Y estuvo como media hora dando vuelta hasta que finalmente se dio cuenta. Así que se los adelanto. Otra nota, por fin. Gracias. A ver. ¿Qué dice? Slenderman te sigue. ¿Qué? ¿Dónde está? Chupame la pija, Slenderman. Ah, otra nota. No puedes correr. Ah, tocaba recoger las notas. ¿Qué fue eso? Coger. Ya, qué estúpido. Es que estaban... La luz estaba toda blanca, boludo. La luz estaba toda blanca. No podía ver el coso. No podía ver la interfaz que decía que tenía que recoger la nota. Nunca había jugado Slenderman. A ver. Lo bueno es que ya pasé por acá. ¿Qué? Ok, dude. Ok, dude. Hola. Chúpame la pija, Slenderman. ¿Por qué no me chupas la pija, boludo? Hola. Animación de... Oh, shit. ¡Ah! No, me cogió. ¿What? Se resistió, boludo. Se creció. What the fuck. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Pueden descargar el juego desde el link en la descripción del video. Y ahora paso a mandarle un saludo a los miembros del canal. Un gran saludo para... Francisco Pérez Graci, Fran167 y Project Paracetamol. Muchísimas gracias por volverse chocolateros. Yo sin más me despido. Suscribite y dejame un like. Dale nos ágil. Y nos vemos en la próxima. Nos vimos.